Música Medir, registrar y corregir temperaturas en almacenamiento Las temperaturas de almacenamiento en sus diferentes formas requieren constante monitoreo. Es indispensable que se diseñen formatos para registrar las temperaturas de cada una de las áreas, pero en particular de las cámaras de refrigeración y de congelación. El momento en que tabulemos la información y la analicemos, nos podremos dar cuenta si existen fluctuaciones de temperatura y estaremos a tiempo de evitar daños mayores. Para poder llevar a cabo esta operación de manera exitosa, es indispensable un termómetro bien calibrado. Los termómetros deben ser calibrados cuando son nuevos, cuando sufren caídas o golpes bruscos o han tenido que medir constantemente temperaturas contrastantes. Los procedimientos para encerar o calibrar un termómetro son dos. Primero, método del punto de congelación. Llenamos un vaso con agua y abundante hielo triturado. Esperamos cinco minutos hasta que la temperatura se estabilice e introducimos el termómetro. Un minuto después, procedemos a ajustar la aguja con su tuerca guía ubicada en la base del termómetro exactamente en cero grados Celsius. El segundo método es punto de ebullición. Ponemos en una olla agua destilada a hervir. El momento que el agua rompe en pleno hervor, ubicamos el termómetro dentro de la olla con cuidado de quemarnos. Un minuto después, procedemos a ajustar la aguja con su tuerca guía ubicada en la base del termómetro exactamente en 100 grados Celsius a nivel del mar o costa y a 96 grados Celsius en la sierra. Un minuto después, procedemos a ajustar la aguja con su tuerca guía ubicada en la base del termómetro en la base del termómetro en la base del termómetro en la base del termómetro.